Pernambuco 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Están libres! Hay un fiador que puso la plata que necesitaba. ¡Vamos! Estoy metiéndote en problemas. ¿Vos? Primero en la estancia del río Luján. ¡Ah! Y pueden pasar la noche en la estancia. Hay un poco de leña seca para calentarse. Y créanme, es un lugar seguro contra los hijos. ¡Vamos! 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 Y en esta época, el clima ayuda. Los vientos soplan fuerte. ¿Y por qué tanta demora en partir para su mampa? Problemas con la ley. Lo entiendo, lo entiendo. Antes era más fácil contrabandear. Ahora parece que requieren zanchar sus arcas. Antes con alguna mercadería, alguna novedad se arreglaba, pero ahora... ¿Los detuvieron? Sí, pero en esta tierra lo que sobran son amistades. Siempre hay algún entrañable amigo para salvarle el cuero a uno. ¿El dueño de esta estancia? Bueno, el dueño de esta estancia era don Tomás Rosendo. Pero al morir, se la deja de herencia a su hijo Diego. La viuda se casa con mi amigo y este le administra sus bienes a Diego. hasta que sea mayor de edad. Ah, ja, ja. No, gracias. Me voy para el rancho que me está esperando mi amigo Bernabé. Bueno, que descanse amigo. Sí, pero espero no toparme con ningún indio. Ja, ja, ja. No, gracias. 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 Gracias. Buen día. ¿Cómo ha sido la noche? Serena nomás. ¿Está todo cargado? Sí, señor. Bien. Entonces vamos a iniciar el viaje. Posa se punta buscando el vado. En aquella curva me parece que hay menos agua. No se quieren mover. ¿Cómo no se quieren mover? A ver, compañero, ¿qué pasa que no arranca? No, no se quieren mover, no sé qué pasa. Sería más fácil. Señor. ¿Qué? Los boyes no se quieren mover. ¿Y la carga? Es la misma que tenía ayer. ¿Seguro? Sí. Descargar algunas cosas, vamos a alivianar el peso. Bueno, intente una vez más. ¡Vamos! Ustedes dos vayan y tiren de adelante. Vos venís conmigo, vamos a empujar desde atrás. A ver, che, ¿y hay algunos que se prendan a las ruedas? ¿Listos? Uno, dos, tres, ¡vamos! Descárguenla del todo. Cuidado con esa caja que contiene algo delicado. Bueno, intentemos una vez más. ¡Vamos! Uno, dos, tres, ¡vamos! Mi señor, ¿por qué no me cambia los cajoncitos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dame cajoncito, dame cajoncito. Dame cajoncito, dame cajoncito, dame cajoncito. Dame cajoncito, dame cajoncito. Vos sos de la Virgen nomás No tenés otro amo más a quien servir Que a la Santísima Virgen ¡Partimos! 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 Madrecita de ternura, Virgencita Lujanera Vos que sos la mensajera Que anuncias la salvación Dale tu fuerza y valor Al corazón peregrino Ven y abrirnos el camino Para llegar hasta Dios Sos en este pueblo humilde como la luz de sus ojos Sos amparo, sos reposo para nuestro caminar No nos vamos a olvidar cuando vivamos a oscuras Que vos sos la Virgen pura, Madrecita de Lujan Vos sos madre de los pobres Porque pobre fue tu vida Y el dolor marcó una herida En tu humilde corazón Al ver a tu Hijo y Señor Elevado en el madero Lo entregaste al mundo entero Para darnos salvación Sos en este pueblo humilde como la luz de sus ojos Sos amparo, sos reposo para nuestro caminar No nos vamos a olvidar cuando vivamos a oscuras Que vos sos la Virgen pura, Madrecita de Lujan Hermosa Virgen morena, Madre del pueblo argentino Apura nuestro destino de paz y liberación Escucha nuestro clamor, que es un grito de confianza Sos tened nuestra esperanza, María Madre de Dios Sos en este pueblo humilde como la luz de sus ojos Sos amparo, sos reposo para nuestro caminar No nos vamos a olvidar cuando vivamos a oscuras Que vos sos la Virgen pura, Madrecita de Lujan Sos en este pueblo humilde como la luz de sus ojos Pueblo humilde como la luz de sus ojos Sos amparo, sos reposo para nuestro caminar No nos vamos a olvidar cuando vivamos a oscuras Que vos sos la Virgen pura, Madrecita de Lujan No nos vamos a olvidar cuando vivamos a oscuras Que vos sos la Virgen pura, Madrecita de Lujan No nos vamos a olvidar cuando vivamos a oscuras Que vos sos la Virgen pura, Madrecita de Lujan No nos vamos a olvidar cuando vivamos a oscuras Que vos sos la Virgen pura, Madrecita de Lujan No nos vamos a olvidar cuando vivamos a oscuras Que vos sos la Virgen pura, Madrecita de Lujan ¿Cómo se encuentra aquí la señora de Marcos? Ah, la estaba esperando Dígale que pase adelante ¿Qué usted? Señora, buenos días Bien, usted dirá ¿A qué se debe motivo de tan grata visita a esta iglesia catedral? Según me han informado Es usted ahora el nuevo encargado de la estancia de don Rosendo Sí, son tierras que mi hermanastro, Diego Rosendo Dejó a mi cuidado al morir mi padre Y él debió partir a fundar el curato de Corrientes Como seguramente será de su conocimiento Las tierras contiguas a su estancia Las he heredado de mi difunto esposo Marcos de Sequeire Y en ella tengo una parte importante de mis negocios Esto me obliga a viajar periódicamente al lugar Gracias Y he escuchado acerca de una imagen milagrosa de la Virgen María Que quiso quedarse a orillas del río Cerca del rancho de su estancia Y que hoy se ha convertido en un lugar de encuentro De muchos peregrinos Que se acercan allí para rendirle homenaje y prodigios Bien conocida por los paisanos Como la limpia y pura concepción del río Luján Mi padre estuvo en aquellos tiempos Esa imagen ha sido propiedad de mi familia ¿Por qué me pregunta? He tenido la suerte de poderla visitar a lo largo de todos estos años Y he visto el descuido y el abandono en que se encuentra el lugar Señora, hay un extraño a su cuidado Es su única tarea Mi padre se la encomendó Yo al morir decidí respetarla Si poné fuera ya estaría haciendo otra cosa Mi intención es ayudar a los devotos No todos son tan devotos como dicen Muchos van solamente porque saben que allí hay un lugar donde pasar la noche O pasar un tiempo Hay fuego para calentarse y sobre todo vacas, mansas, para sacar carne Disculpe No se preocupe ¿Me decía? Que realmente me preocupa mucho la santa imagen Y creo firmemente Que si usted me concediese la imagen Yo podría trasladarla a mi estancia Donde se pueda construir una capilla digna y pública Para que todos los peregrinos puedan venerarla Usted sabe que el nuevo camino a Córdoba pasa por mi estancia Esto es sumamente conveniente para aquellas personas que lo transitan Además se vería protegida de la profanación de algún infiel Como ya le he dicho Esa imagen ha pertenecido a la familia durante muchos años A no ser que... Podría agradecerle el gesto con una gratificación para su familia ¿Qué le parecen doscientos pesos? Veo que tiene usted muy buenas intenciones La imagen es suya Gracias padre En breve recibirá lo que acordamos Hasta pronto Que Dios le bendiga señora Puede ir a buscar la imagen cuando quiera Gracias a ti Soy la nueva dueña de la imagen y he venido a buscarla. María, lleve la imagen por favor. María, lleve la imagen por favor. María, lleve la imagen por favor. Señora, señora. La Virgen no está, señora. ¿Cómo que la imagen no está? No está, señora la Virgen. No se encuentra en la estancia. Nadie la ha visto. Tal vez la Virgen esté con el negro. Nos debe haber seguido. No, no, es imposible que se llegue hasta acá. No tiene ningún caballo y caminando menos. Además lo hubiéramos escuchado. Prepara el carruaje. Nos vamos a la don Rosent. Madre mía. 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 Yo sabía. 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 Prepárense las cosas. Nos vamos a Buenos Aires. La Inmaculada Concepción de Luján. Permiso. Sí, adelante. Sí, adelante. Monseñor. Mucho gusto, señor gobernador. El gusto es mío. La Virgen María, la Virgen María, como Madre de Dios, la Virgen María, como Madre de Dios, siempre ha manifestado su presencia y su cuidado para con sus hijos. La pregunta aquí sería, la Virgen. La pregunta aquí sería, ¿qué hacer ante los acontecimientos? Por eso nos parece que la Virgen debe estar queriendo un traslado solemne o una gran procesión donde puedan participar todos los que deseen. Y así los devotos peregrinos puedan conocer su Y así los devotos peregrinos puedan conocer su nueva casa, más aún con la capilla que usted ha prometido construirle. Yo comprometo mi presencia ese día y tiene a su disposición todos los medios necesarios para la difusión de esta procesión. Desde luego que cuente también con mi presencia. Muchas gracias. Vaya con mi bendición. Bueno, hoy es un día de fiesta para toda la iglesia, porque nos encontramos aquí reunidos para trasladar esta imagen a unas tierras vecinas donde una piadosa señora ha querido construirle una capilla más confortable para que los peregrinos y necesitados puedan acudir a ella. Por eso invito a la señora de Matos a engalanar a la madre de Luján que ha querido quedarse en este lugar. María. 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 Amén. ¿A mí? Amén. 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 Esta es también su casa, Manuel. Ud. puede venir cuantas veces quiera. La Virgen le estará muy agradecida por los cuidados que usted le ha dado durante todos estos años. Y estoy segura que quiere que lo siga haciendo. Muchas gracias, señora. Mi madre sabrá recompensarle. Señora, sí, Joaquín. Joaquín, siéntese por favor Manuel Pase Manuel Les pedí que vinieran porque necesito cumplir una promesa que le hice a la Virgen El día de su traslado a la estancia Construir una capilla para que todos la puedan venerar Por eso mandé a dibujar estos planos a Buenos Aires Tome Manuel Es muy linda Que hoy temprano han llegado los moldes para hacer el adobe Parte de los materiales ya están en camino Así que yo quería pedirles si ustedes podrían ser los encargados de la construcción Quédese tranquila señora Que hoy mismo empezaremos a trabajar Ah, otra cosa, me olvidaba Quisiera que se construyera cerca de la casa En dirección a la ventana del oratorio Así la Virgen puede ver cómo avanzan las obras Permiso 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 ¡Gracias! No se acerque Tengo una enfermedad muy contagiosa ¿Dónde está? La Virgen ¿Dónde está? Estoy muriendo Este es mi último deseo aquí en la Tierra Morió cerca de la Madre 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 La Virgen lo quiere como su capellán Si ella me da la salud Prometo serlo toda la vida Tómelo el nombre de la Santísima Virgen El nombre de la Santísima Virgen Disculpe, padre Buenos días Déjenlo por la mesa, por favor Se lo ve mucho mejor hoy Gracias a Dios, me siento bastante mejor He escuchado mucho acerca de la pura y limpia concepción del río Luján De sus milagros La cantidad de peregrinos que vienen a verla Justamente por ellos es que he decidido construir la capilla Pero las obras no avanzan No contamos con los medios para traer los materiales Ni con peones He prometido a la Virgen Que a cambio de mi salud Sería su capellán Pero un capellán no puede estar sin capilla Me comprometo hoy ante usted Y ante nuestro Señor Jesucristo Que haré todo lo posible para que las obras lleguen a su fin Muchas gracias, padre Ah, Manuel le pregunto por su salud Dígale que me siento mejor Hacía mucho que estaba enfermo No Pero cuando enfermé Todos me abandonaban No tenía lugar donde estar Nadie quería contagiarse Por eso decidió venir Era mi última esperanza Morir a los pies de la Santísima Virgen Morir solo Hoy estuve pensando Qué coraje Tiene que tener una mujer como usted Para estar sola en estas tierras Me casé a los 15 años Mi padre había fallecido Mi madre estaba a punto de morir Y también quedé viuda muy joven Mi marido Marcos de Sequeira Falleció cuando yo tenía 30 años Pero le dejó el regalo de sus hijos El hacerse cargo de toda una vida Tierras, negocios Hace que uno se vuelva fuerte Lo que no quita que pierda el miedo No 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 Perdóname por haberme retirado de ese modo. ¿La ofendí con alguna pregunta? Con mi marido Marcos no pudimos tener hijos. A los dos años de miudar, en una fiesta conocí a Tomás Rojas de Acevedo, un joven 11 años menor que yo. A los dos años de miudar, en una fiesta conocí a Tomás Rojas de Acevedo. Fue un amor oculto y apasionado. No podíamos casarnos. Comprenderá yo de la viuda. El hijo de una de las familias más acaudaladas de Buenos Aires. Y cuando nos conocimos, él ya tenía su matrimonio arreglado. Fruto de esa relación, nacieron los tres hijos que lleva mi apellido. El padre, si bien no pudo reconocerlos, se ocupó de ellos hasta el momento de su muerte. Los últimos momentos de su vida los pasó exiliado en España. El padre, si bien no pudo reconocerlos, se ocupó de ellos hasta el momento de su muerte. El padre, si bien no pudo reconocerlos, se ocupó de ellos hasta el momento de su muerte. El padre, si bien no pudo reconocerlos hasta el momento de su muerte. El padre, si bien no pudo venir el eclipse de la casa por la noche, para remediar cualquier necesidad de sus hijos. Usted siendo tan poderosa, como es amiga de los pecadores y sale en busca de ellos cuando ve que la tratan tan mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi ama la Santísima Virgen me reveló que voy a morir un viernes y el sábado siguiente me llevará con ella la gloria. Gracias por ver el video. 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 Soy de la Virgen. Gracias. Yo la... Gracias. Gracias. Gracias.